Reconocemos el rol determinante de las maestras y los maestros como agentes de cambio. Por ese motivo, priorizamos la inclusión de 10,400 docentes en la planta oficial para la vigencia del 2024, incluyendo 1,239 nuevos orientadores escolares en municipios PEDET, con una inversión de 750 mil millones de pesos. Y pusimos en marcha el programa Poder Pedagógico, que abrió 20,000 cupos para formación posgradual y 5,000 para la profesionalización de normalistas. Buscando disminuir la deserción, estamos fortaleciendo los sistemas regionales de educación media y superior, CIMES, en zonas de ruralidad dispersa, para facilitar el tránsito inmediato de los jóvenes a carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Estamos haciendo este trabajo en alianza con el SENA, las escuelas normales superiores y las instituciones de educación superior. Reducir los rezagos de la infraestructura física y tecnológica en la educación, promoviendo nuevos modelos constructivos amigables con el medio ambiente, especialmente en las zonas rurales, es otra de las grandes apuestas de este gobierno. Este año, logramos entregar 364 sedes mejoradas, beneficiando a más de 99,000 estudiantes y 79 colegios nuevos o ampliados, beneficiando a más de 64,000 estudiantes. Colombia, potencia de la vida.